Nos vamos a meter ya de lleno, es 100% con lo que ha dejado el fin de semana. Ya quedó atrás el editorial, lo voy a saludar rápidamente a Lucas Riggio, que en breves palabras nos metamos de lleno en lo que dejó el triunfo del fin de semana de la mano del club atlético Chacarita Juniors. Riggio, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo le va, Canolo? Muy, pero muy buenas noches. Está claro que los dos nos acordamos uno del otro, ¿no? Cuando supimos el resultado de Chacarita, tuvimos una discusión muy fuerte la semana pasada donde yo consideraba que Chacarita no era favorito a la hora de enfrentar a Guillermo Brown de Puerto Madryn. Es verdad que el funebrero consiguió su primera victoria desde que Patricio Pizano es el entrenador justamente de Chacarita, pero aún así no me muevo de lo que había comentado la semana pasada. A mi criterio, Chacarita no era el favorito. Guillermo Brown de Puerto Madryn hacía por lo menos cuatro partidos que no perdía y que no recibía goles y un Chacarita que le cuesta convertir. Enfrentar a un rival de este calibre parecía complicado. Sin embargo, es verdad también que el equipo visitante finalmente jugó un pésimo partido, especialmente en la parte defensiva, que se vio alguna mejoría de un pobre Chacarita que hasta ahora tan solo había rescatado dos puntos desde que Pizano era el entrenador, pero en definitiva se llevó una victoria que era muy necesitada, sin lugar a dudas, contra un rival que no supo hacer lo que venía haciendo en las últimas jornadas. Bueno, no sé si era el favorito, como nosotros decíamos, sino que tenía tal vez la gran oportunidad, porque venía en levantada, porque venía ratificando la levantada, y he dicho que vaticinamos con Kolinsky, porque no me voy a poner solamente... De periodismo somos adivinos. Quien no solamente me voy a colgar la medalla aquí y yo, sino también... La medalla. Kolinsky, que hemos advertido que Chacarita iba a volver a ganar y ha logrado la victoria. Me parece que tal vez no teniendo su mejor tarde, Chacarita... Ah, ahora empezamos a analizar. No, no teniendo su mejor tarde, Chacarita me parece que le ha alcanzado y le ha sobrado para ganarle a un Guillermo Brando de Puerta. Acá vemos que Brubera nos saca del arte. Sí, una curiosidad, una curiosidad, pero bueno, es preferible que pase eso, o que saque un defensor y no que se mande alguna macana, ¿no? A ver, está claro que a Chacarita le hacía falta ganar como sea, eso está claro. Más que nunca, sin importar si lo podía justificar futbolísticamente o no, por la necesidad de sumar de a tres. Ahora, más allá del resultado, me parece que es poco decir que Chacarita ganó por lo que había hecho en el segundo tiempo contra Chicago. Y este es el debate que tuvimos la semana pasada. No que Chacarita no podía ganar, a mi criterio no era el favorito, pero me parece que no podemos fundamentar la victoria de Chacarita por lo que había hecho en 45 minutos contra Chicago de visitante, Canolo. No, no, lo que veníamos diciendo era que a pesar de la derrota con Ferro, se vio una leve mejoría por los cambios. Pero para usted esta, por la leve mejoría de esos cambios que usted dice, es el motivo por el cual ahora sumó a tres. No, que el equipo fue encontrando un poco más de confianza cuando las cosas te empiezan a salir de otra manera. Ahora, miremos también lo que es esto, ¿no? Porque miremos lo que fue defensivamente el equipo que enfrentó a Chacarita. Quiero resaltar que no le estoy quitando méritos al funebrero, no le estoy quitando méritos, pero analicemos el encuentro. A ver, defensivamente, Guillermo Brown no tuvo una buena tarde, pero veamos también el movimiento de Lucas Cano, que hace su primer gol con la camiseta de Chacarita, que pivotea. Que hace una pared con el otro jugador, con el compañero, creo que la estaba haciendo en ese momento con Álvarez, y después va a definir y pone el 1 a 0. Para mí es un muy buen gol de Lucas Cano. No es que le quiera pelear, Canolo, pero inevitablemente me acuerdo que batimos, y con el día de lunes me gusta que intercambiemos opiniones. Usted, entre otros argumentos, decía que Chacarita iba a ganar este partido porque, por ejemplo, le gustaba Alderete, que posiblemente podía volver a jugar. Y, sin embargo, Alderete volvió a jugar, pero lo hizo ingresando en el banco de suplentes. Lo mismo que contra Nueva Chicago. Lo mismo que contra Nueva Chicago. ¿En qué se basaba? Si todo en el banco... Acierten los cambios, Pizano. Pero usted podía adivinar qué cambio iba a hacer Pizano en el partido, Cano. Lo que me está diciendo. Pero volvió a hacer... A ver... Si hay una fórmula que le ha funcionado ante Chicago, que es poner a Alderete un puñado de minutos, responde a su gol del empate, y en este caso entra Alderete y cambia el partido. Porque cuando Alderete ingresa, el partido estaba uno a uno, porque París se había empatado. Y mire, la primera que toca Alderete, ¡ping! Adentro. Está bien, Canolo, pero no le estoy discutiendo que el cambio... A ver, a mi querida Alderete tiene que jugar al titular. Partamos de esa base. Entonces no puedo decir... Saca a Lucero. No sé a quién saco. Me parece que debería pelear un lugar con Cano o cambiar el esquema. Pero bueno, son gustos personales. Yo priorizo jugadores y no esquemas. Pese a que el esquema que está usando el entrenador me gusta. Priorizo jugadores. Y dentro de los jugadores que tiene Chacarita, yo al derecho lo pongo a titular. Es verdad que ahora Cano con la cuota goleadora, por lo menos con haber convertido un gol con lo que le cuesta a Chacarita, sobre todo viniendo uno de sus nueve de áreas, es difícil sacarlo. Pero vuelvo a lo mismo. Chacarita ganó, tuvo una mejoría. El hincha tiene que estar feliz luego de todo el sufrimiento... Salud de perdedor. Claro, todo el sufrimiento que tuvo y no poder ganar en el año y encima con Pizano como entrenador, está claro. Pero analicemos el partido. Tuvo una mejoría Chacarita y también enfrentó a un Guillermo Brown de Puerto Madryn que hizo las cosas mal, que no las hizo como lo venía haciendo en los últimos partidos y que defensivamente, la verdad es que demostró muchas deficiencias. Contrariamente a lo que fue Chacarita en este encuentro, que me parece que fue más sencillo. Pero se alejó de la idea permanente de querer salir con pelota dominada, de querer siempre ser lírico cuando tenés jugadores que quizás, por lo menos, no tienen la confianza necesaria. Por momentos salió con bochazos, como se suele decir, desde abajo y ganando pelotas directamente verticales. Me parece que eso también lo ha ayudado a un Chacarita limitado que tiene que empezar a sumar. Fue más práctico y, bueno, queda como perlita este detalle que el arquero no salía en el saque de arco él, sino que venían justamente los defensores. Por lo que uno pudo averiguar, físico no es el tema de Lucas Bruera. Le consultamos a Ariel Fabero, que es quien está en el día a día de Chacarita, quien está en las prácticas, donde uno puede ver si es alguna estrategia de Patricio Pizano. Y evidentemente, en los últimos minutos ante Chicago, Bruera había dejado de sacar. Claro, eso estaba pensando. Había dejado de sacar porque para muchos estaba haciendo tiempo, estaba jugando con el reloj, si le quieren decir así, el arquero platense. Pero después, la única vez que sacó después de ello, sacó muy mal, y a partir de ahí, Alan Robledo fue quien hacía los saques de arco o las jugadas que estaban dentro de la medialuna del área. No es lo más común, está claro eso, pero puede ser que simplemente no se vea con confianza a la hora de sacar. Saca mal el defensor, te habilita a todos y quedás regalado en la defensa. A ver, tampoco es sencillo, creo que el defensor no sepa sacar, no es algo muy complicado. Pero tenés que sacar y correr para salir de la posición ilícita. Bueno, sí, en caso de pegarle mal, sí, sí, es un hecho. Y aparte, el factor sorpresa, entre comillas, de querer salir jugando para abajo, se pierde, porque ya tenés un defensor menos que es el encargado justamente de ejecutar el tiro libre. Pero bueno, habría que preguntárselo al propio arquero, ¿no? A ver cuál es su respuesta. Uno imaginaría que es por alguna deficiencia física, porque tiene un pequeño dolor o algo, pero que en los detalles, a la hora de sacar, te juega en el factor mental y es determinante, ¿no? Sabemos que esto es importante. Pero bueno, la cuestión me parece y el más importante de rescatar al margen de los detalles es que Chacarita volvió a sumar de a tres. Todavía está lejos de jugar como lo quieren seguramente los hinchas y mismo como lo quiere Patricio Pizano, pero me parece que es una bocanada de aire, sin dudas, especialmente luego de haber empatado contra Chicago, que vamos a estar hablando, el Torito sigue regalando puntos, pero bueno, espero que en definitiva había una diferencia abismal con el presente funebrero. Bueno, pasaron 125 días, Riggio, después de... para que Chacarita vuelva a ganar, la última vez había sido el 18 de noviembre, casualmente, mire qué fecha, 18 de noviembre, que el hincha de Chacarita la tiene grabada en la retina, porque en 2014 había ascendido en esa fecha con gol de Damián Manso, pero ahora, de 2018, había sido 1 a 0 ante Gimnasia de Jujuy con un gol en contra, encima. Increíble. Cuatro meses y cinco días para que Chacarita vuelva a sumar de a tres. No, es que si uno se pone a repasar, creo, sí, me atrevo a decir, desde que subió a primera edición, es decir, desde que ascendió justamente con Coyete como entrenador hasta la actualidad, desde esa temporada, en la máxima categoría hasta la actualidad, es lamentable lo que hizo Chacarita, inclusive de los números fríos, digamos, no solamente desde una opinión o de la subjetividad, uno analiza los números fríos y la verdad es que son muy malos y bueno, y dentro de números vale aclarar que los números justamente de Patricio Pizano hasta ahora es una victoria, dos empates, que eran los únicos dos puntos que había sacado Chacarita con su nuevo entrenador y cinco derrotas de las cuales muchas habían sido de manera consecutiva. Bueno, veremos si en definitiva con dos partidos al hilo sin conocer la derrota y habiendo sumado cuatro puntos en dos jornadas puede también ayudar un poco en el factor anímico para que trabaje más tranquilo un plantel que encima es muy joven de Chacarita y empieza a sumar más de a tres. Tiene la oportunidad Chacarita ahora inmejorable de seguir tomando envión porque en la próxima visita a Olimpo el equipo bahiense está complicadísimo con el descenso. Ahora bien, si Olimpo gana tres, cuatro partidos seguidos termina de condenar a Santa Marina de Tandil al descenso. Pero hoy en día el aurinegro bahiense es quien podría perder la categoría que es el que está más complicado en los que son indirectamente afiliados. Y cada día creo que el hincha está más contento pese a esta victoria de olvidarse los promedios, ¿no? Porque si no estaríamos hablando de una situación realmente complicada a Chacarita y lo digo en relación a lo que comentaba en análisis que comentaba Nahir con respecto al partido que se tiene contra Olimpo porque estaríamos hablando de que sería una final es decir Chacarita obligadísimo no solo contra Olimpo sino en definitiva en todas las jornadas que restan de ganar para estar más tranquilo el año que viene con los promedios cosa que no sucede por suerte para el funebrero y quizás porque no pueda aprovechar y jugar con la desesperación de Olimpo es decir si Olimpo tiene más obligación de sumar a tres que Chacarita la verdad si bien el hincha quiere ganar todos los partidos Chacarita no juega por nada lo tenemos bien claro voy a ensanchar un poco algunos puntos de la tabla de posiciones pero es más por el honor que otra cosa primera victoria de Pizano como DT como entrenador se sacó la mufa salió de perdedor de empatador como le quiera decir se hizo esperar ocho partidos los números siguen siendo igualmente malos que le ha quedado de Chacarita Riggio para poder agregar bueno decir que fue el tercer gol justamente de Elías Alderete en el campeonato para Chacarita es un jugador que después vamos a repasar seguramente en la semana los números que tiene en su corta trayectoria en el funebrero pero en el campeonato ya le había convertido a defensores de Belgrano también a Chicago y después fue el primer gol del torneo para Alvarez como también para el flamante goleador Cano bien nos vamos a una tanda cuando volvamos vamos a hablar del triunfazo porque realmente aquí le tengo que dar la derecha a Riggio en esta le tengo que dar la derecha a Riggio estamos uno a uno pero bueno Platense ganó y es lo que importa y en un ratito vamos a analizar el triunfazo del calamar en el Juan Pascual pausa ¡Gracias!